Hola hola amigos, antes que nada no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que seamos más y más en esta gran comunidad, muchas gracias por su apoyo. Pero bueno que es lo que veremos el día de hoy, miércoles 3 de julio, y es que en el avance claramente podemos ver que en primer lugar Susana tratará de convencer a Fer de que Juan es a la única que ama, cosa que ya viene cansándola después de ver que Tatiana hace y deshace con él, ahora que incluso en un clip podemos ver que Fer la encarará en plena calle al verla con otro hombre, por lo que prácticamente se le está cayendo el teatrito a Tatiana, ahora que también tendremos el regreso de Adrián después del caso de Jorge, donde incluso algunos seguidores mencionaron que les hubiera gustado ver que Adrián llegara justo en el momento en que estaba consolando a Roberto, por lo que viene el momento más difícil de victoria, ya que al estar con Adrián pues la vemos dudosa de si realmente quiere continuar con él o tendrá que decirle que no para regresar con Roberto, siendo que hasta sentiremos un poco mal cuando le haga eso a Adrián, donde ya no se ha tocado el tema de que está casado, ahora que también veremos como Gustavo tendrá amarrado al contacto del ciego con el objetivo de sacarle toda la información de la cueva, y es que al parecer Gustavo hará de todo para sacarle información e incluso lo estará amenazando con gas, ahora que también veremos la visita de Ricardo con Benjamín, donde al parecer lo vemos muy temeroso de querer hablar, mencionándole que todo se convertirá en un infierno, por lo que seguramente le mencionará que es el ciego quien está detrás de todo esto, por lo que una vez que ya estén Gustavo y Ricardo con Alonso, pues ambos le mencionarán que dieron con que quien está detrás es el ciego, pero ustedes que opinan amigos, creen que el ciego se ponga loco, darán con que Carlos se encargó de destruir todas las pruebas, recuerden decírmelo en la caja de comentarios, así mismo no se olviden suscribirse a nuestro canal, esperamos les haya encantado y hasta la próxima.